Hola chicos, hola a todos, bienvenidos a este especial diseño especial con la serena esta vez, va en serio, no, vamos a tratar de reforzar el equipo y dejarnos de hinchar no podemos terminar quintos otra vez, si bien está bien, porque si se termina hasta 5 de campeón no importa, no importa, tendríamos que haber estado ahí, llegar con chances a la última fecha al menos así que vamos a intentar justamente eso, lo primero que vamos a ver es que Acuña es el programado jugador del año muy buena actuación, 16 goles en 23 partidos, 2 asistencias, 7.36 para Vladimir, para el ex New Lens y otra vez cada vez, basta que pongas una vez el jugador disponible para el equipo B por el equipo que se lesionó y querés que juegue un partido, dos, pero bueno en fin, 16 goles, 2 asistencias, 17, si sumamos todas las competiciones, la verdad un gran año para Vladimir un jugador de primera división básicamente es el mismo premio, bueno, y el gol del año es para Gustavo Contreras lo vamos a felicitar, pero no lo vamos a ver porque realmente no me interesa al premio de manager del año se lo dieron al de Laudax estaba pronosticado terminar arriba nuestro y terminar abajo, pero él es mejor que yo ok, ok, maravilla, listo, quedamos así, quedamos así, tenemos a Baeza que lo ponen en el lateral, está bien, y a Vladimir Acuña, claro, mejor jugador del año si no está en el 11, la verdad es una locura Nicolás Baeza que vino y la verdad que anduvo muy bien 10 asistencias en 20 partidos, la verdad, es un montón y 3 goles además, con un mejor jugador de partido así que, interesante en cuanto a lo que es plantel y lo que queremos hacer me gustaría reforzar la defensa si es posible en realidad a ver tenemos, creo que tenemos una trío titular, Carrasco, Ramírez y Pardo bueno, necesitamos algo de recambio, creo no nos vendría mal en el carril izquierdo tenemos a Baeza y Arreglades, creo que ahí estamos bien en el carril derecho está Germán Ferreira, Matías Fernández creo que estamos bien, aunque Fernández no terminó bien el año pero creo que estamos bien en el medio ahí es donde está el truco porque Arreglades probablemente se vaya porque seguro que van a venir ofertas ya han venido y lo bueno es que el año que viene vamos a poder inscribir a Yoja Mina veremos si podemos conseguir otro mensal o otro todoterreno otro compañerito brasileño había dicho que no iba a traer muchos brasileños por ahora hay uno solo en el plantel así que no me caigan y después arriba la verdad que estaría bueno algún refuercito podría llegar a ser pero creo que un central de recambio y en el medio necesitamos mejorar el medio Vargas nunca explotó la verdad que tenía mucho más fe si bien a ver, nunca explotó a ver, si miramos los atributos o sea, el pibe mejoró un montón pero pensé que iba a mejorar más la verdad, sobre todo técnicamente físicamente sí lo que pasa es que empezó muy abajo no subió 4 así que imagínense cuando Yoja tenía 7 en la celebración podría mejorar pero bueno no tanto en algunos casos así que bueno vamos a ver cómo cómo se desarrolla esto Cristian Herrera yo en realidad sabía que Cristian Herrera no iba a llegar a ser nunca un crack aunque cumple no desentona pero meh la verdad luego bueno tenemos a Vargas que ya anunció que se retira el año que viene o sea va a jugar en el tiempo nada más va a hacer recambio pero esta va a tener un poco de experiencia Marcos se va a ir y bueno como les digo un poco de recambio en la defensa por ahí algún joven aunque tenemos una defensa joven porque 21 18-21 es una defensa joven pardociendo en el club además lo cual está bueno Julio Bor que es Claudio Hernández en el arco creo que por ahora no vamos a traer nada por ahí Montivero salga cedido si llega a oferta y bueno veremos a ver qué va pasando bueno han pasado apenas tres días y no solo volados se lleva el premio a jugar del año no entiendo chileno o sea no entiendo no importa eso pero alguien de un día para el otro el empresario Arturo Aguayo creo que es el mismo de la otra vez que no lo compró al final va a añadir 1.8 millones a las cuentas del club ok trae un montón de directivos maravilloso y nada la verdad bueno elimina el embargo ni me he acordado que tengo el embargo la verdad si vamos lo que si me va a cagar con esto el presupuesto porque me dice que me van a dar 5 millones pero lo que me va a cagar es cuando termine la temporada porque todavía no termina la temporada en realidad me lo van a bajar porque es mucha guita además van a pagar los dividendos y todo eso no creo que me terminen dando 5 millones pero bueno intentaremos gastarlo mientras tanto en lo que es negociaciones que ya estén en camino o terminadas Jorge uy 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 como estamos Jorge Sepúlveda que es un extremo es del club estuvo jugando en el equipo B jugó bien en el equipo B pero me parece que sinceramente no le da para el primer equipo con ese 1 en entradas por más que juegue desde extremo o interior inverso es difícil se dicen decisiones 3 en tiro lejano es poco ambicioso además por las dudas así que lo dejamos ir llegó la oferta en realidad se le terminaba el contrato pero se ve que para asegurárselo hicieron una oferta de 0 y San Luis de Quillota se lo va a estar llevando al juvenil bueno y me puse a buscar y dije que solo teníamos un brasileño bueno ahora tenemos 2 no lo pude evitar es muy bueno el Banziño Banziño juega en oeste tiene el logo muy parecido al Flamengo ni idea pero no eso no es importante lo importante es que se le terminaba el contrato le puse le pregunté a mi director deportivo ¿qué tenés? ya lo mostré un montón de veces esto de hecho estamos ahí haciendo otros ahora lo vamos a ver y vos venís al director deportivo le solicitás sugerencias por ejemplo fin de contrato en el mediocampo te va a mostrar jugadores que les está por terminar el contrato en la posición por ejemplo está Marcelo Medellista este muchacho que se termina el contrato en 9 días Camacho y te trae de todo un poco obviamente ahora en diciembre los que terminan el contrato en diciembre normalmente son los brasileños los chilenos y habrá alguna liga más quizás en Sudamérica no estoy seguro este por ejemplo también en Argentina hay algunos que terminan en diciembre pero siempre es interesante un mes antes ya cuando entrás en diciembre o en junio en el caso de mitad de año venir acá y preguntarle a ver qué opina bueno en el mediocampo izquierdo no hay nadie a ver arriba por ejemplo Blandi Renato Kaiser bueno y lo que sea lo que pasa es que hay un montón de brasileños obviamente pero a lo que voy es téngalo en cuenta porque de vez en cuando te ofrece algún juvenil por ahora en este caso no me ha ofrecido ningún juvenil más ya pediste pistas Andrés carrileros a veces es un poco más complicado pero si pedís laterales obviamente la mayoría pueden jugar por ejemplo a Biel Rojas es bastante bueno obviamente que no tengo tanto lugar para extranjeros pero bueno es una pequeña recomendación en cuanto a lo que estuvimos haciendo le va a venir justamente libre Fernando Pérez va a venir a ser tercera opción la verdad acá en el carril no tiene muy buena marca es muy rápido eso sí no creo que juegue mucho sinceramente tiene 20 años lo que tiene es que también te puede cubrir si necesitas te quedas sin cambios o por lesión lo que sea puede cubrir en el medio puede hacerlo no es el mejor de nuevo pero bueno puede cubrir acá y acá y dije bueno para traerlo gratis no está mal U de Chile pagó dinero por él y después nunca jugó la verdad hubo dos partidos desde el banco en las copas así que bueno y en lo que salía no hay ninguna otra novedad por ahora pero eso viene primero de enero que empieza lo bueno bueno y hablando de Herrera empiezan a llegar las ofertas ya las aceptamos obviamente de varios equipos franceses en fin no andas a ver pero bueno ya sabíamos que se iba a ir así que no hay ninguna novedad tenemos ahí las ofertas lo enseño todavía no aceptó en realidad tuvimos ofertas también de otros creo que los rechacé porque pensé que iba a sacar más dinero y al final no vamos a sacar más dinero vamos a sacar eso así que bueno estamos contratando segundo entrenador nuevo este muchacho Alejandro Coruelo es uruguayo ¿por qué? porque Corea no es malo pero 2x3 le pifia la charla así que nada busqué alguno que además de la personalidad el jugador de calidad y potencial no me preocupa tanto en realidad pero sí necesito uno que pueda motivar así que bueno llega el uruguayo bueno todavía no llega ¿no? pero se entiende llega el 31 de diciembre hemos dejado libre algunos nombres interesantes uno de ellos es Marco que se retira luego creo que el 36 del 89 casi la misma que yo bueno no jugó obviamente pasaron 4 años Marco se va libre Navarrete otro que también jugó bastante en nuestros primeros años en primera y luego cada vez jugó menos el año pasado de hecho no jugó en la liga o algún partido de la copa o continental así que lo dejamos ir lo mismo que Stefan la verdad un tipo que nos dio mucho siempre ha sido la opción cuando necesitamos ir a jugar un partido ir a buscar un partido perdón pero creo que ya no de nuevo mantenemos acá para que juegue 7 partidos solo 3 de titular para nosotros y para él para ambos no sirve como ven pagamos 2 millones de impuestos y vamos a ver los presupuestos seguramente van a bajar vamos a ver patrocinio prácticamente duplicamos pero claro porque tenemos un un contrato de bueno el año pasado era de 190 va a subir a 300 de competición continental entonces seguir clasificando a Sudamérica siempre es bueno Arias Bip también subió ventas de partido también lo que es premio bueno obviamente subió y ingreso por transmisión se mantuvo prácticamente lo mismo la más vendida fue la de Acuña la segunda fue la de Mina que este año va a estar jugando seguramente esté inscrito en la liga que ahora que lo podemos inscribir y esperemos que ande bien Herrera Vargas y Baeza Vargas si la verdad se entiende y Baeza que ha llegado después había estado dos años aprieta pero este año volvió la verdura anduvo bastante bien y de hecho no bajaron el presupuesto de 3 millones y medio lo cual no es poco no digo que sea poco la verdad tenemos 2 millones y medio en el banco y 3 millones de fichajes no me puedo quejar sinceramente no me puedo quejar vamos a pasar hasta mañana y vamos a verlos a los muchachos bueno hemos recibido oferta por Barceló yo lo ofrecí en realidad lo quiero vender porque es muy bueno Barceló pero tiene un problema que es este o sea la convención cerebral ponedle porque eso puede pasar se golpea la cabeza y ya está pero se hizo el tobillo 5 semanas un año después un año y medio después se rompió el tobillo jugando con la sub 20 3 meses afuera y un año después se rompió Tivit pero no es 6 meses afuera no puedo tener un jugador que cada un año se rompe 6 meses así que lo vamos a vender vamos a hacer plata con lo cual hice la oferta de todas maneras no me gusta hacer contribución del sueldo así que lo volveremos vamos a ofrecer vamos a ver ofrecer equipos 2.75 y esto es otro pequeño truquín bueno truquín tampoco es contribución del sueldo lo pones y después hacer eliminar y excluir entonces si te hacen una oferta te van a hacer una oferta sin eso luego ofrecimos también para la sesión algunos juveniles este es el ecuatoriano Castro no creo que llegue a jugar por el equipo la verdad Rodegoveces que este chico cuando llegó era lateral yo dije este chico no es lateral y lo compartimos en central que no tenía el círculo era nulo acá todavía no está completo como ven pero bueno tampoco es una maravilla va a salir la préstamo quien te dice que sigue mejorando andas a ver maneja las dos piernas lo cual siempre es positivo otras sesiones estos son dos juveniles que probablemente no llegan Jorge Sepúlveda se va llegan dos jugadores Luanzinho que acá dice que es pivote organizador yo lo voy a usar de todo terreno que bien no tiene tanto regate y remate tiene mucho bueno tiene once sacrificio tiene serenidad decisiones tiene buenos físicos le falta un poco de fuerza se puede entrenar es medio chiquitín pero le tengo fe le tengo fe a Luanzinho que viene de oeste ha estado en los juguetes 50 partidos la cantidad de partidos que juegan en Brasil es ridícula lo bueno es que tiene bastante experiencia y el otro es Fernando Pérez que es mi segundo le da tres estrellas bueno si usted dice señor para mí no es tres estrellas como yo soy el que armar equipo Clemente Montes no es malo pero nunca no terminó de explotar no terminó de jugar tampoco la verdad entonces vamos a ver si lo podemos vender una oferta de China por Herrera bueno están peleando ahí por Herrera José Herrera que tiene 15 partidos ya en la selección pero bueno hemos pasado algo de presupuestos fichajes al presupuesto salarial tenemos bastante alto pero porque tenemos varios jugadores que la idea es enviar a préstamo así que bueno hasta que hagamos eso los sueldos van a estar bastante altos también Barcelos se va a ir tenemos a Cuesta también Rodrigo Córdoba que la verdad que también obviamente se vaya así que bueno estos son otros que los trajimos también para hacer dinero los traemos están cedidos un par de años y después los vendemos ese es el plan y tiene bueno algunos se la terminan rompiendo y y podrán quedar este es ah este es de portugués este me gusta estamos estamos mirando que este chico tranquilamente no puede jugar más adelante no puede jugar en la mitad de la cancha tranquilamente pero bueno vamos a ver la verdad el año bastante meh meh la verdad esperaba terminar un poco más arriba en la liga pero bueno la verdad no cedió no cedió aunque cuartos de final de la Copa Libertadores tampoco está tan mal finalmente la final la ganó Vélez creo que esto ya lo hemos visto pero bueno por las dudas y en lo que es Sudamericana salió campeón San Lorenzo se le ganó a Audax al final había dejado afuera a Sporting Cristiel y a Boca y a Audax lo había dejado como cuando desde octavos a Botafogo antes a Fluminense en Portes Tolima para perder en la final lamentablemente y a ver un otro chileno bueno Unión Española perdió con Tolima que llegó hasta la semi y Ude Chile perdió con San Lorenzo que fue el campeón así que bueno nada mal la verdad nada mal la recopa independiente ganó Colo-Colo pero esto fue el año pasado sí el año pasado bueno siguen cayendo las ofertas por Barcelona en algún momento no las vamos a sacar de encima también llegó ofertas por Jorge que es este lateral derecho que hemos hablado creo que vamos a aceptar bueno sí también el tema es que tenga esa cláusula el próximo beneficio Curbelo firmó finalmente el segundo entrenador les voy a mostrar como ven han llegado Pérez y Lauzinho y todavía no hemos tenido bajas todavía pero lo que quería ver no era esto sino esto tampoco esto lo que quería ver ha llegado un segundo entrenador que es Alejandro Curbelo se fue este y cambiamos el ficio también Aguilar para reemplazar a Tavilo lo que es mejor y contamos una lista de datos para el sub-19 y sabemos además que el jefe de desarrollo de juveniles ahora es el amigo Diego Valery profesional modélico vamos a ver cómo nos resulta este año Diego Valery ojalá ojalá que bien porque la personalidad de él es muy fuerte creo que es la mejor si no me equivoco tiene muy buena determinación juzgar calidad de jugador potencial es bueno pero no es espectacular veremos veremos a ver qué nos trae el amigo Diego bueno finalmente Jorge se va a Ponte Preta creo que probablemente ni siquiera lo hayan escuchado nombrar o lo nombró una vez lo trajimos libre lo mandamos a Ponte Preta justamente a préstamo y luego a Temuco y luego lo vendimos y ya está no le pagamos el sueldo en ningún momento y nos quedamos el 30% de próxima venta quien te dice que se vuelve bueno vaya uno a saber vaya uno a saber y ahora sí llegamos a los premios 10 de enero de 2024 Baeza ha entrado pensé que ya estaba y Herrera y Parra también han entrado Parra seguramente en el banco y el equipo de todos los tiempos quedan 5 temporadas pero bueno Borges, Ferreira, Marco, Pardo y Baeza Dávila ¿en qué anda Dávila? si viene el UM Salal bueno bien por supuesto Herrera, Gann Fernández Brandon, Cortés y Acuña Brandon está en Boca Juniors jugando está bien no la está rompiendo pero está bien vamos a meter una ojida a ver en qué anda el banco Toselli Toselli que está retirado no está en portamón todavía mira se ve que tiene ganas de seguir jugando está muy bien atributo empleado estrenador portero no muy bueno así que Parra Fleita Leighton que está libre estuvo en la Católica mira vos no le lo vendimos por 600.000 y quedó libre creo que ya han pasado su mejor época David Llanos también es segundo entrenador para segunda edición creo que puede andar quizás Vicente Durán bueno y Emiliano Gómez la verdad que también hoy tiene un buen año no tantos goles la verdad es que yo he encontrado por lo menos en esta a ver todos los jugadores en todas las partidas son distintos pero en esta al menos no tan goleador Emiliano Gómez como lo he visto en otras el primer fin de temporada obviamente bueno a esa terminó cerca el mejor fue Vladimir 37 Baeza 34 Herrera 20 bastante parejo la verdad el boliviano sacó 20% nada mal tenemos todas esas cosas ahí ya veremos a dónde lleva finalmente Baeza el fichaje de la temporada de jugador joven Vladimir con 24 máximo goleador Vladimir también con 17 goles Baeza la media más alta Gant y Baeza 11 asistencias para cada uno la verdad que 11 asistencias para Gant yo la verdad no no ese es un tipo que calladito la boca aporta 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 7 asistencias en continental la verdad 3 goles o sea 5 en total 11 asistencias aporta todo siempre aporta lo suyo Emiliano van la verdad de callado siempre aporta Diño mejor en pases completados más premio mejor partido Vladimir más tarjetas abanichas Fernández y dos rojas Corrales y Ferreira Corrales que es el el chico este de 23 años el resumen de la temporada primera ronda de Sudamericana ok bueno derrota en los cuartos de final de la Copa Chile quinto en el campeonato ¿qué estás hablando Willis? en fin no importa así que bueno Acuña rompe el récord 17 goles supera a Brandon que había marcado 16 Gant supera a Matías Fernández había metido 10 asistencias da 11 la verdad un montón tenemos dos juveniles Giordano ambos van a salir seguidos seguramente y Mirta la gran Mirta lo quiero quiero que juegue en el primer equipo eventualmente quiero que juegue por ahora va a seguir saliendo seguido pero quiero a Mirta en el equipo llamo a Mirta nunca te van a llamar y te van a decir quiero hacer un estadio nuevo no 2.400.000 como todos los años la mitad de 1 y 200.000 euros por mes sabemos como es esto ya expectativas tercera ronda de la Copa Total Sudamericana ok creo que es obtenible campeonato de National Scotia Bank clasificarse al superamericano o sea nos siguen pidiendo terminando de los 28 y semifinal de Copa Chile nos piden este año ya ojo 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 al piojo bueno Jorge se va creo que no están contentos la afición pero bueno esto no me interesa no me interesa le iba a ser acedido también es un chico que físicamente es muy flojo pero no están si tapas no miren esto si miras el resto decís ah es bueno pero después tiene esto esto acá como físico vamos a ver si jugar un añito el año pasado ya jugó en segunda vamos a ver si jugar un añito más sube de esos físicos si no suben los físicos no va a llegar y seguimos rompiendo el récord 9.949 espectadores de media todos los años sube lo cual está muy bien está muy bien media 8.500 estamos en segunda acierto ascendimos 8.300 9.600 9.100 bajó pero ahora volvió a subir así que muy muy contento y otro indicador muy interesante que te da una pauta es las menores existencias en el peor partido donde jugaste contra alguien que no le interesaba a nadie vas Colo Colo lo cual es extraño normalmente la copa por lo que veo acá hay un partido de campeonato contra Udeconce esto te da un muy buen indicador de dónde está tu base de hinchas porque esos son los que van al partido más pedorro de todos vos tenés 6.000 personas en la cancha a partir de ahí podés construir para arriba la media fue casi 10.000 así que no está mal la verdad no está mal la mayor asistencia fue 17.000 esa es la capacidad máxima y en todos los casos y ahí ves también cómo fue subiendo fue en el clásico a veces en copa y a veces en el campeonato pero siempre fue el clásico el partido con más espectadores lo cual es lógico bueno finalmente Barceló se va a la U de Chile está muy bien creo que es la decisión capaz que ahora la rompe no ese de Chile qué sé yo 275.000 de nuevo un jugador que vive roto yo la verdad prefiero no tener que depender de él tenemos 3 jugadores en las elecciones y traemos en realidad traemos todavía lo estoy terminando de ojear es de Marcelo Allende que es un jugador que encontré en Torque en Uruguay es chileno había ido al Necaxa luego estuvo un año en Magallanes pero en realidad no estuvo porque no jugó o sea se fue a Torque y está jugando ahí yo lo voy a retrasar por ahora para ver qué onda pero creo que es un jugador que puede venir a sumar es chileno además tiene 24 es muy grande y es sí es un jugador interesante además interesante porque no está no está en la liga en la liga la verdad comprar un jugador de adentro de la liga en muchos casos es bastante caro porque porque nada porque son porque tenés que cubrir tu cupo o sea tenés un cupo de extranjeros no podés traer todos extranjeros entonces en muchos casos a veces suelen pedir bastante plata Boniek salió cedido a la U de Chile también este chico ahora porque tiene 20 y solo podés tener 2 sub 21 pero este va a jugar se va a terminar nacionalizando y no sé si no va a jugar en la selección lo digo ahora el 11 de enero de 2024 y Pablo Castro también se fue al Iquique Cristian Herrera habíamos hablado que iba a salir cedido Sebaño Ulense esperemos que juegue ahí Ulense que está en la segunda nombres bueno Montiveros también se fue a la Arica a préstamo y en las bajas es Jorge y Barceló por ahora seguramente Herrera se esté yendo en estos días y ahora sí lo pongo acá porque quiero se va Herrera se va Herrera se va finalmente me ha tosado no se va dentro del país lo cual no está mal 1.200.000 en mano la verdad creo que fue un negocio el jugador ya se quería ir de hecho el año pasado habíamos visto sobre el final empezó a jugar muy mal en verdad un jugador que compras por 90.000 y vendes por 1.2 yo creo que no es tan tan mal vale 3.4 lo dice ahí ok estuvo dos años con nosotros creo que el negocio y ya está si el jugador se quiere ir cuando llegó había yo después se lo saqué pero creo que si no me equivoco había puesto como usar el club de trampolín yo después se lo saqué pero bueno ya se veía que el jugador no iba a durar para siempre en el club si iba a querer ir bueno el jugador de selección la verdad es muy bueno pero tener jugadores que no quieren estar a veces es peligroso así que bueno se fue Herrera la verdad está para subir otro escalón claro que sí como que no y bueno creo que creo que está bien creo que está bien creo que corresponde dejarlo ahí si se quiere ir sorteo 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 vamos a ver primera ronda hay de todo argentinos brasileños bueno son 10 países en Sudamérica no los voy a nombrar los 10 pero se entiende hay un poco de todo básicamente y vamos a ver qué nos toca ah primero así de cajón Barcelona de Ecuador ok interesante así de una bueno no hubo suspenso no no hubo suspenso Barcelona de Ecuador está tercero en Ecuador bueno no no está tercero porque la temporada ya terminó segundo ah se ve será que los que pierden los cuartos van a Sudamericana ni idea en fin Barcelona de Ecuador que no es un rival fácil la verdad no es un rival fácil pronosticado tercero en Ecuador bueno a ver no es el más difícil y tampoco es el más fácil creo que está ahí como en el medio vamos a pedir un informe del equipo lo que sí vamos a hacer es pedir informe de los tres de paso vamos a ver si podemos agarrar algún juvenil como siempre así que bueno eso cuando va a caer acá ah lo primero ok maravilla bueno vamos a seguir con el especial obviamente ganamos a Belgrano contra uno de estos creo que no lo vimos vamos a seguir con el especial obviamente pero bueno ya saben que el primer episodio del año va a ser ese doble partido con Barcelona de Ecuador no hay mucho misterio bueno díganme que opinan obviamente después le voy a pedir opinión sobre los pichajes y todo pero bueno también me díganme que opinan de de lo que nos ha tocado vamos a ver sacamos la serie A la copa y la supercopa dejamos libertadores sudamericana el año pasado perdió con el porte de cristal en la segunda ronda de que era libertadores si acá llegó a los cuartos de final de la sudamericana ok perdimos un colo-colo tercera ronda de sudamericana bueno es un equipo que acá se metió en un grupo terminó segundo imagina con estos resultados segundo de palmeiras quizás en fin y perdió unos resultados o sea es un equipo bravo creo que le podemos ganar pero es un equipo bravo acá tenemos nuestra copa que robamos con los tres grandes básicamente por el dinero y por la reputación supongo que va a tener televisión esto invitamos a la U de Chile a la U católica y colo-colo a jugar una copa en la serena interesante eso va a ser después de jugar con Medlar el otro fin de semana bueno este es el ojeo no tiene bueno tienen artero pero no sé porque no está puesto acá tienen un par de jugadores bastante interesantes yo diría que tienen un par de jugadores bastante interesantes vamos a meter un ojeo acá a los pibitos este Luis Rodríguez tiene bastante buena pinta bastante buena pinta y tienen un equipo de tres cuatro estrellas en todas las posiciones según mi gogeador obviamente uno no puede asegurar que sea el mejor del mundo vamos a enchufar esto porque si no el equipo B vamos a ver capaz que podemos robar algo tienen un solo jugador ahí me y el juvenil bueno bueno vamos a meter acá sabemos que Ecuador saca buenos juveniles aunque por ahora no he visto ninguno de los equipos ecuatorianos llegar lejos en las copas por ahí estoy equivocado pero si vamos a fases vamos a ver eh por qué no vamos a semifinales no 2022 argentino brasil acá argentino y brasil argentino y brasil obviamente igual esto es súper normal el único que se metió es un paraguayo ok es súper normal que que lleguen los argentinos brasileños sobre todo en fútbol bueno en la vida real también sudamericano igual tenés un chileno un colombiano un argentino un peruano el año pasado interesante brasil ecuador acá independiente del valle llegó la semi retiro lo dicho sobre ecuador llegó terminó perdiendo con internacional colo colo es que terminó siendo campeón acá tenés independiente del valle otra vez sacando la cara por ecuador bolívar que si no me equivoco sería campeón este año mineiro y botafogo acá tenés alianza lima peruano peñalol y uruguay un argentino y un brasileño acá tenés todo argentino y brasileño así que bueno retiro lo dicho hubo un par de ecuatorianos ahí que han llegado a las fases finales el equipo B que gana 1 a 0 a la calera bueno sorprendente porque la calera es un equipo de primera nuestro equipo B tiene algunos disponibles del primer equipo que dicho sea de paso en principio ahora se van al sub 23 pero por ahora este sería el equipo titular con Borges en el arco Carrasco Ramírez y Pardo habíamos dicho me gustaría un refuercito más en la defensa veremos si podemos conseguir algo Ferreira Baeza y en el medio es donde está el cambio va a empezar a jugar Mina de titular y está Luz Anziño aunque Atilio probablemente tenga muchos minutos Gam por supuesto también Diño en el medio creo que en el medio estamos bastante bien creo yo González y Acuña arriba y Cuesta probablemente lo estemos inscribiendo el colombiano vamos a ver vamos a ver qué fichajes a ver si me olvidé de alguno creo que no salieron varios seguidos Cleber Cleper Josie Clay Mirta Jordano y Herrera que se fue vendido no me olvidé de nada el que está ahí veremos todavía está terminando los geos creo que lo voy a terminar trayendo porque puede hacer bien el rol de Metzala creo que nos puede venir bien también puede hacer bien el pivote de defensa porque si viene la entrada que tiene tan alto pero entre un 9 y un 11 está bastante bien así que probablemente esté llegando a Yende y se da un transpersonado en el medio atrás me gustaría uno más pero bueno vamos a ver vamos a ver tenemos todavía algo de dinero en el banco tampoco lo quiero quemar no obviamente bueno firma Yende creo que lo vamos a firmar bueno tenemos varios como ves estuvimos ojeando están los del Barcelona no no acá no no acá no te hagas problema tenemos varios del Barcelona ahí dando vueltas tenemos este Díaz los 100 Díaz no lo puedo pagar puedo pagar 5 millones todo bien pero no no me dan los numbers no me dan los numbers bueno ahora voy a revisar esto fuera de cámara pero llega Yende lo voy a dar continuar para que se haga oficial la llegada de nuestro nuevo refuerzo el que estuvo por México y luego volvió en realidad volvió no se fue a Uruguay la verdad que creo que es un buen fichaje buena determinación motivado tiene 24 creo que ya muchísimo más no va a poder mejorar pero creo que es un buen refuerzo un refuerzo interesante y que nos da también puede jugar arriba si hace falta no tiene muy buen remate la verdad pero para la mitad de la cancha puede ser el pivote organizador no puede ser bien tiene buenos centros así que eventualmente también va a terminar jugando a carrilero te imaginas a ver vamos a probar vamos a ver carrilero en ataque lo voy a dejar entrenando como carrilero en ataque pero no va a jugar ahí va a jugar acá pero este puesto ya lo conoce me sala en apoyo o en ataque más en apoyo quizás o el pivote organizador en defensa también no lo puede hacer así que un jugador que nos va a dar versatilidad y creo que puede jugar puede jugar bien no es solo que va a venir de recambio sino que si anda bien se puede ganar el el puesto tranquilamente o Galde me sonaba me sonaba se fue libre a San Antonio jugó un partido volvía a quedar libre no es la mejor carrera del mundo pero bueno así que tenemos ahí de a poquito esto atorbando color lo que me gustaría hacer quizás es Vargas creo que necesita una temporada de jugar todos los partidos vamos a ver si podemos lograr eso y lo dejamos a Allende en el equipo porque Vargas por ahí es el empujocito que le falta es tener una temporada titular y creo que nosotros acá en el nivel que está él no le podemos dar una temporada de titularidad no estamos en condiciones aunque está entrenando bien aunque está entrenando bien no hubo ofertas pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo sigue la cosa tenemos varios juveniles ahí entrenando entrenando bien estamos el 19 de enero no falta mucho para que para que arranque la sudamericana así que vamos a ver qué hacemos después acá en el juvenil Felipe Bustamante están entrenando ya subía 14 los dos estaban en 13 cuando llegó puede andar muy bien Italo Úbeda obviamente están teniendo el carrilero veremos el argentino Villalba sigue subiendo sus estrellas también creo que ir convirtiéndose en central le va a ayudar en eso porque creo que es más central que lateral no tiene mucho cabezazo podría ser podría ser mejor pero bueno lo mismo con Ricardo Olivares que está entrenando fuerte ojalá 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 necesitamos algunos juveniles más porque tenemos a Pardo bueno Cuña no es juvenil pero llegó hace mucho Cristian sí que es juvenil ya tenemos dos titulares del de ahí tenemos a Tilio está Vargas que como dije ojalá pueda creo que necesita un año de necesita un añito de de jugar todos los partidos y Claudio Hernández que si es de club este año vamos a intentar darle más fútbol Tello también es de club la verdad que a poquito nos vamos armando está este Alexander Oroz que yo no lo veo acá y bueno Allende como hemos hablado que viene para sumar también está poquito tomando forma de nuevo me gustaría un defensor más la verdad que hay acá necesitamos que además que sea chileno este Miguel de la Rosa es es uruguayo ¿verdad? bastante bueno te digo 19 vamos a seguir ojeando está complicado vamos a preguntarle a ver qué opina mi director deportivo Luis Lucas Anarcón dos palos tengo que pagar por este muchacho pero bueno parece que es bueno ¿no? disfruta los grandes partidos y es consistente titular en el de Chile Gerald Parra más barato es un poco más barato no es tan bueno con los pies igual me gustaría que fuera mejor con los pies yo tampoco fui bueno con los pies la verdad vamos a ver si me recomiendo en defensa con toque son extranjeros bueno vamos a ver qué podemos hacer nos piden dos millones por Gerald Parra vamos a contraofertar con medio millón no ni siquiera negocian bueno vamos a vamos a ir ablandándolo de a poquito si lo podemos sacar por un millón más el porcentaje quiero un central quiero un central y creo que Gerald Parra es vamos a ver cuánto nos piden por el arcón si lo comparamos con Parra la combo es mejor de arriba pero Parra bueno vamos a vamos a negociar con los dos por qué no podemos dar ese lujo dos puntos ahí nos piden la maravilla bueno vamos a uno los dos no vamos a traer obviamente pero necesito un central más de nivel no va a bajar de dos millones este muchacho ¿no? es mucha guita es mucha guita 1.600.000 bueno vamos a ver qué nos dicen por Parra está bien este es el arcón vamos a ponerle el jugador importante bueno después se lo podemos bajar cinco años maravilla le doy un 5% ni lo voy a negociar por ese sueldo vamos a ver qué nos responden del otro la verdad son muy parecidos si el otro puede venir por menos dinero la verdad sería bueno ojo ojo porque en Española vuelve con una oferta peleable vamos a ver si se lo podemos bajar un poquito 1.400.000 1.300.000 tiene un año menos además voy a Parra pases están parejos técnicas están igual al arcón tiene un poco más de marcaje bastante más cabeceo pero Parra tiene mejor colocación es un poquito más rápido más ágil creo que para jugar una línea de 3 necesita un poco más de de movimiento que de un poco más rápido están muy parejos de estas maneras pero bueno hay un año dos años de diferencia porque este es de 2000 y este es de 2002 o sea hay 22 meses de diferencia creo que vamos a ir por Parra perdón al arcón las partes más barato Parra y vamos a tener nuestro refuerzo en defensa creo que necesario necesario tiene 108 partidos ya en primera el amigo el amigo Parra y pide menos sueldo es una maravilla esto cláusula de rescisión no te vamos a poner si querés te doy el 5% 5 años te doy más de sueldo si querés y te voy a dar un aumento de sueldo anual así después no me hinchas las bolillas intentamos evitar que antes de los 2-3 años que es donde vamos a hacer la renovación Inche igual tiene 22 5 años es hasta los 27 así que no está mal pero creo que puede puede ser un jugador que esté bastante tiempo con nosotros la verdad bueno tenemos partida con Melgar no lo voy a hacer en vivo y después volvemos bueno vencimos a Melgar 2 a 1 es un buen resultado con algunos suplentes porque tenemos jugadores en los sub 23 así que hay algunos suplentes pero Atilio estuvo un buen partido y Tello también anduvo bien dentro del segundo tiempo bueno y firma Parra le damos continuar para que sea oficial gastamos mucha guita en él 1.300.000 necesitamos reforzar la defensa porque Marco ya se fue ya no es lo que era mi viejo Marco y Parra también se está poniendo grande así que el otro Parra ¿por qué tengo dos Parra? ¿por qué siempre hago lo mismo? podemos comparar con el otro Parra con Mario y técnicamente Parra bueno tiene mejor saque largo que tampoco me calienta mucho técnicamente es mejor Parra pero mentalmente y físicamente ¿por qué se llaman los dos Parra? hay ganas de meterme en un berenjenal lo vamos a poner defensa central con toque en cubrir para que trabaje un poco en la técnica y lo vamos a poner a entrenar pases si podemos subirle uno o dos puntitos esto la verdad creo que puede llegar a dos cifras en pases y en técnica la verdad que sería espectacular pero bueno teóricamente viene a ser nuestro mejor central así que contento vamos a ofrecer contrato con el muñeco este a casi todos les ofrezca aunque sea un año y después vemos la verdad no lo veo llegando pero bueno que jueguen en el sub 20 tenemos la lista acá estamos creo que tenemos si vamos acá a profundidad voy porque tenemos tenemos un tema acá ¿no? con los extranjeros porque tenemos muchos brasileños y yo dije que no iba a jugar con muchos brasileños de todas maneras si hay que hacerlo hay que hacerlo Rodrigo Córdoba lo estoy tratando de ceder y nadie lo quiere Irineu tampoco así que no son no son problemas no lo quiero mover al equipo B para no marquilomo pero tenemos a Fleita a Ferreira a Luanziño y a Diño Luanziño que por 6 días cuenta como menor de 21 es increíble así que ahí tenemos nuestros 2 menores de 21 y 2 mayores podemos tener hasta 5 mayores después tenemos Arbeláez son 3 cuesta 4 5 6 no me cierran los nombres acá no y hoja mina va a estar obviamente cuesta me parece que sé que a ver vamos a la inscripción tenemos a los extranjeros acá uno es Córdoba Irineu no Diño Luanziño gan cuesta ya sé por qué me había olvidado de esto me había olvidado esto es una maravilla me había olvidado que tenemos un lugar más chicos me había olvidado que teníamos un lugar más si esto si esto se mete la verdad sería un golazo pero bueno Ferreira ponele Fleita por ahora ocupa el Luanziño hay que ponerlo el tema es claro ahí tenemos que limpiar a uno sería Córdoba que a Córdoba lo incluí para que firme un forro lo incluí para que me acepte el contrato y ahora lo voy a sacar y esto sería Cuesta en principio pero no quiero hacer igual Fleita liberaría un lugar de cupo de mayor así que tampoco es tampoco es un problema yo creo que hasta yo jamina acá acá es donde donde entraría a jugar el tema de Ferreira esperemos que consiga el permiso que consiga el permiso antes de que de que cierre la inscripción la verdad sería ideal si no alguien se va a enojar pero bueno cambiamos el entrenador sub-19 ¿por qué? porque Carlos Villagra no es malo no es malo pero Luis Copete es un poquitín mejor un poquitín y además es nicaragüense conoce Bolivia y Colombia así que tiene buen trabajo en cantera nada lo limpie y el otro que va a firmar increíblemente que Van Persie esté donde estés en el mundo lo podés llevar a Van Persie de preparador firma como preparador sub-19 es bastante bueno y ¿prota por Vega? ¿quién es Vega? no me gusta el loco no te voy a vender los mejores juveniles por esa guita no así que tenemos un equipo de preparadores no es de lo mejor no es el mejor porque lo de Chile tiene varios más empleados espera que le doy continuar porque Van Persie no firmó todavía ahora sí tenemos lo mejor en algunos como hemos armado un lindo un lindo equipo además Copete tenía porque teníamos un déficit ahí en defensa aunque Van Persie cubre ahí teníamos un déficit en lo que es defensa y trabajo táctico así que cumple eso también Copete vamos a reasignar no voy a hacer mi segundo no voy a hacer nada vamos a reasignar y ir metiéndole fuerza como ven hay algunos algunas cosas que estamos un poco flojos ¿ok? pero a poquito vamos mejorando vamos mejorando porque no no impresionante y vamos ganando conocimiento acá en Centroamérica que por ahora nadie quiere venir a Centroamérica pero ¿quién te dice? ¿quién te dice? ahora conocemos El Salvador por ejemplo alguna vez quizás podamos traer gente de ahí bueno hemos ganado la Copa La Serena no sé hasta qué punto pusieron titulares los demás pero bueno la ganamos vamos a poner el árbol ganamos una acera a Colo-Colo y dos acéreos a lo de Chile que le había ganado a Católica y el partido por tercer puesto Colo-Colo ganó por penales la verdad no me preocupa pero sí han ingresado algo de algo de dinero con todo esto porque ambos partidos en realidad todos no es mucho pero para la reputación también sirve eso la verdad de 2.800 y 5.900 o sea en la semi viene como en un amistoso normal y en la final como es un partido no creo que sea porque sea de Chile o Colo-Colo sino porque es la final 6.000 personas no está mal es una recaudación aceptable tengo 186.000 euros de recaudación en lo que va del mes que son básicamente esto es como el doble es como 40% y después 20% de cada uno de estos así que es un buen número la verdad y a poquito se va acercando a la sudamericana igual creo que ya tenemos bastante armado el plantel ahora hay algunos que no están porque están con el sub-23 como parra de todas maneras vuelven esta semana todos y ahí vamos a ver bien cómo queda armado el equipo pero creo que estamos bastante encaminados Irineu todavía no lo puedo ceder y Fleita todavía no me no me sale el cartelito de que haya terminado el papel lo cual me preocupa porque ya hace 13 días bueno suele tardar un mes más o menos espero espero que sea antes de que cierre el periodo de ingipción bueno vamos llegando al día del debut quinto estamos pronosticados en la liga Colo Colo U de Chile U Católica Audax y detrás nosotros igual la verdad bastante parejo el asunto bastante parejo bueno y uno que se va es Oroz ya hemos hablado que estamos intentando venderlo no iba a jugar en el equipo la verdad y llegó libre pensé que iba a ser mejor se fue cedido y al menos le sacamos algo de dinero la verdad algo es algo bueno y en las cuotas para mejor jugador Emiliano Gómez está ahí pero otro que está ahí es Yohamina así que al menos la prensa cree que tiene bastante futuro vamos a ver epa porque estaba enojado porque el año pasado no lo escribí no podía básicamente competir por el título está bien estamos compitiendo por el título esto no subir el sueldo la verdad subir el sueldo te lo voy a tener que subir seguro pero bueno ok me bloquea el 20% del próximo traspaso vamos a sacar la cláusula de rescisión uff está complicado está bastante complicado eh ya está en naranja lo cual no es muy bueno lo que puedo hacer es pagarle al representante prima por todo quiere este muchacho creo que no le quedó nada por pedir vamos a ponerle prima por las copas también la verdad que tener a Mina sería un golazo eh cláusula de rescisión que está en caso de rescenso 0 poder 25 bueno si lo vamos a tener que poner en la cláusula de rescisión para clubes extranjeros la ponemos en 525 no 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 pide una fortuna bueno vamos a ver si después nos hacemos más amigos y le podemos renovar igual le queda este año y el que viene o sea que lo vamos a poder aprovechar pero bueno la verdad que nos pide bastante bastante guita nos estamos acercando al final de este especial vamos a tener partido mañana con el Barcelona de Ecuador así que espero que les haya gustado díganme que opinan han llegado algunos fichajes la verdad bastante tranquilo para lo que es normalmente 4 fichajes Fernando Pérez como dijimos opción en la izquierda opción en el medio muy rápido Luanzinho que si probablemente juegue más puede jugar como en todoterreno como Metzala la verdad es bastante completo puede jugar por afuera si hace falta también así que por qué no Marcelo Allende caso similar puede jugar por afuera también va muy bien como Metzala como pivoto organizador nos da un poco de opción llega desde Torque por 190.000 por último Gerald Parra donde realmente gastamos un central necesitamos un central de primer nivel nos trajimos un jugador de la sub 23 de Chile que ha jugado de titular para Unión Española que ha sido un equipo que ha terminado normalmente arriba ya 108 partidos va muy muy bien 1.3 millones en lo que es bajas ventas José Herrera se fue a Emiratos Árabes a jugar en el Al Jazeera donde claramente la está rompiendo el otro que se fue fue Barceló un chico este que vive lesionado veremos a ver cómo sigue y el otro que se fue Jorge un lateral que habíamos traído varias sesiones por dinero así que eso nos va a dar algo de ingresos y otras sesiones de juveniles en lo que es empleados como siempre para joder trajimos a Van Persie trajimos un segundo entrenador para el primer equipo y un segundo entrenador para el sub 19 muy contento en ese sentido hemos mejorado los preparadores del sub 19 lo cual era algo que necesitábamos hacer y mañana vamos a tener el debut en la sudamericana con Barcelona de Ecuador el equipo está bastante bastante bien estoy bastante contento Irineu no lo pudimos escribir así que por ahora no va a estar pero estoy bastante contento yo si le pregunto a mi segundo entrenador me dice que este es el equipo creo que coincido bastante coincido bastante Parra, Ramírez, Pardo Ferreira, Baeza Allende Atilio Ilguanziño Cristian González y Johan Mina Johan Mina lo pone arriba yo creo que lo pondría en el medio Johan y pondría de titular posiblemente a a Vladimir que ha sido el goleador creo que esto sería más bien y acá creo que dejaría Atilio podría jugar Lanziño ahí también está está Diño que está sancionado lo echaron en el último partido si se acuerdan así que bastante interesante tenemos buenas opciones arriba está Vargas está Tello de paso lo voy a ordenar así ya me queda tenemos a Carrasco en el fondo está Parra también y la otra opción en el fondo es Durán el suplente por derecha es Matías Fernández está Arbeláez Matías Fernández también puede jugar en el medio Fleita que es opción arriba y en el costado está Allende está Gant Tello Vargas Cuesta también está ahí Diño que está sancionado Contreras el juvenil del club que evidentemente no va a ir cedido a ningún lado ya y después el resto Pérez no está inscrito en Sudamericana así en la liga lo mismo que Corrales así que ellos van a ser parte de la liga y luego tenemos estos dos que me gustaría mandar los cedidos tanto para que después debuten como para que después o los vendamos y hagamos esa diferencia Fleita todavía está perdiendo el papeleo esperemos que salga antes de que cierre creo que quedan dos semanas así que bueno la verdad bastante contento tenemos un argentino ahí un brasileño un ecuatoriano la verdad bastante bastante chileno el asunto en el banco si tenemos algo más está el gran Emiliano Gant así que nos vamos a ver mañana para el Barcelona Ecuador díganme que opinan espero que les haya gustado les dejo un abrazo grande déjenme ustedes a mí déjenme ustedes a mí un me gusta y una suscripción si es que les gustó y si no les gustó también abrazo grande y nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.